Bienvenidos a la fiesta del cine verde. Hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo de la industria audiovisual en Colombia y acercar a los jóvenes a la realidad de hoy en día sobre la producción audiovisual. Lo más importante es el entusiasmo que la gente tiene por aprender. Es importante que estimulemos eso, que la gente aprenda a hacer cosas manuales y aprovechar los recursos que tienen. Yo creo que es muy lindo ver como cada persona dentro de los diferentes talleres, cada joven se va como inclinando por cada uno de sus intereses. Y hoy en día lo que ya lo vamos a presentar en la COP es como, uy, o sea, en la COP vamos a presentar un libro de experiencias intersectoriales para la conservación de la biodiversidad. Mi interés está en el territorio, en las raíces, en el arraigo. Barichara ha venido también como teniendo ciertos cambios y ha habido como un híbrido cultural que puede ser bastante interesante en cuanto a lo que los jóvenes pueden ahorita aprender y a lo que pueden acceder, a la información como la pueden acceder también. En Festiver, en la parte técnica, pero también en la temática, un escenario para comunicar, para expresarse, para manifestar inconformidad, pero también para plantear alternativas con respecto a la problemática ambiental que hay en el mundo. Nuestro trabajo artesanal ha sido muy bonito poder interactuar con la gente, explicarles el proceso de mis creaciones. Destaco que es un festival de puertas abiertas, que invita, es algo que aporta al país y pues que ayuda al mundo entero. Estoy feliz que la actividad sea sembrar árboles porque así ayudamos a la naturaleza, al agua en Barichara, que bien escasa que es, y todo esto nos ayuda a mejorar la naturaleza. En un festival como Barichara es un gran amor de la comunidad. Sembrar esa buena semilla a nuestros próximos productores, realizadores, directores, sonidistas, pues creo que es un compromiso y lo cumplimos. Pues fue algo muy bonito para cada uno de ellos, ver esa realidad, el hecho de poder separar sobre el agua, sobre las plantas. Inculcar el cine en estos territorios, yo creo que eso es muy a destacar, también como darle la oportunidad a las personas que quieran poder participar con su cortometraje o largometraje, yo creo que eso es mucho a destacar. Pues la oportunidad es que puede tener eventualmente el, y que ha tenido el festival, es que llega en muchos casos a las veredas y sale a otros municipios, eso me parece que es importante porque ya no es solo el carácter local, sino lo más importante es el carácter regional, que es un trabajo realmente milenario de tradición y de belleza, ¿no? Una pieza no es igual a la otra. Y es interesante porque hemos ido a otros festivales, que tienen sustentabilidad y secciones a ellos, que son muy pequeños. Barajara es increíble, es increíble, es increíble, el festival es increíble. Barajara es increíble, el festival es increíble, el festival es increíble, este festival es más importante, y a una vez puedas verlo. Para darmos a todos los roles,份 de las pandillas adornar totalmente. Barajara es increíble, porque se está terminando por unosobedientes, y a todos los iniciativas, con un planugerario, la engradoでse con unante grande esencial, el festival es increíble, la entidadita Будera. Gracias por ver el video